Sé que no verás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresaré lo que nos pasó, no repetirá nada más Mil años todo me alcanzará cuando viví Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo cumplir en ti Los campos y su ciudad, descanso el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí y no puedo ser igual Mil años puede alcanzar para que puedas perdonar Estoy aquí, queriendo fe, ahogándome Mil años todo me alcanzará cuando viví Y ahora estoy aquí, queriendo cumplir en ti 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 No puedo entender, no contar de ti Es cuestión de que eres un hombre Mil años puede alcanzar para que puedas perdonar Estoy aquí, queriendo cumplir en ti 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 Sabemos que estoy en el valor deciéndome Ahogar con el perfume que a la mía es mucho de ti Ya que nada me recuerdo, ya no sé Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí, siéntote Algarme, me siento Si no, si no, si no, si no, si no, si no Estoy en el valor deciéndome Ahogar con el perfume que a la mía es mucho de ti Estoy aquí, queriéndote Ahogar con el perfume que a la mía es mucho de ti Estoy en el valor deciéndome Ahogar con el perfume que a la mía es mucho de ti Ya que nada me recuerdo, ya no sé Muchísimas gracias